Incluso los tapones han sido revisados por el árbitro del Cotejo y sus colaboradores han realizado esta tarea ustedes vieron la imagen de la revisión de uno pero ahora también se está haciendo lo mismo con los jugadores de estudiantes de La Plata uno por uno especial atención hubo para Aguirre Suárez Corresponde mover a estudiantes de La Plata y frente a la pelota Juan Alberto Taberna ya están los jueces de línea cada uno en su sector el instante decisivo comenzó el partido estudiantes Milan Toñeri Malotrassi Madero el despeje había sido de Johnny Rivera Aguirre Suárez Tica Conigliaro Mellinger El lateral es para estudiantes Conigliaro Bilardo Conigliaro El despeje fue de Pauli Trataba de accionar Trati Infracción Tiro libre El rubio Mellinger Carga Trati Poletti Alberto Poletti Peinoco Liliaro Verón que aparece por la derecha Perseguido hombre a hombre por Anquiletti Bilardo El rebote en el número 8 Lovetti Había despejado a Anquiletti Madero Toñeri solo a la izquierda Pero seguido por Johnny Rivera Bilardo Bilardo otra vez No pudo rematar Taberna El despeje de Pogli Aguirre Suárez Frente a Convey Cudicini Totalmente adelantado en el campo de juego Estudiantes de La Plata Demasiado desguarnecido atrás Por supuesto Está premiando la necesidad De conquistar algún canto Pero el Milan Mantiene a sus tres hombres de punta Siempre en la misma posición En el campo de estudiantes Tivo de infracción Estilo libre favorable al Milan Ahora sí Todo dispuesto Los jugadores de estudiantes juegan al offside Por eso no venía el tiro libre Y se produjo el offside no más Raúl Horacio Madero Malvernat Madero Este jugo había complementado a Lovetti O Lovetti Aguirre Suárez No alcanzó Romeo Ávil No alcanzó el salto Es muy bonita que es de arco Ni tiro de esquina Cero a cero Estudiantes Milan Madero El de especia había sido de Rosato Pilardo Varios que cargaron otra vez Rosato y Maratrassi Lovetti Aguirre Suárez Impetuosos estudiantes de La Plata Poco claro hasta el momento Hasta ahora pelotazo sobre el área Giovanni Lovetti Cuando había posición offside A la que está jugando Desde la iniciación estudiante Es la forma de tratar de arrinconar al Milan Sobre su propia valla El envío de Madero La maniobra de Toñeri Manera Toñeri Carga Saberna Se salva al arco de estudiantes Romeo Cabecio Casi llega Estudiantes a concretar Sobre el arco del Milan Aguirre Suárez Corre Conigliaro Marcado por Schnellinger Bilardo Rivera En un duelo poco deportivo Una infracción advertida por el señor Delgado Juez de línea El colombiano Delgado Que ya estuviera como árbitro En el partido de estudiantes nacional Y allí Conigliaro En un duelo tampoco deportivo Con Schnellinger Bilardo Rosato Con Ben que lucha Sormani No llega para aquí Aguirre Suárez Madero Sigue Aguirre Suárez Con Madero El chava con práctica Madero es el hombre que sale permanentemente desenganchándose de su línea de cuatro Y ocupa una plaza en el medio campo de estudiantes Se adelantan entonces por izquierda Toñeri Y Romeo Este tiro libre lo va a realizar Aguirre Suárez El área muy poblada Aguirre Suárez Casi peinari Con Ligliaro Entró Con todo también El hombre de Estudiantes de la Plata Que allí se llevó por delante A un jugador del Milan Y era manera No entendemos la actitud de algunos jugadores de Estudiantes de la Plata La pelota perdida Y entonces Entrar directamente sobre el físico del adversario Excajeran las caídas Los hombres del equipo visitantes Pero de todas maneras Siempre Antes Existe alguna agresión por parte de los jugadores de Estudiantes Violenta o no Pero sí Claro, aquí por ejemplo No hubo ningún puntapié Como indicaba el árbitro En cierto momento Sino Solamente un pechazo ilícito Para ti Lateral para Estudiantes Manera Aguirre Suárez Madero Que se va proyectando Lo persigue con Benz Había perdido Frente a Pauli Romeo en acción Bilardo Gianni Rivera con infracción Tiro libre para Estudiantes Otra cosa fea Uno demorando el juego El otro exacerbándose Ese fue Aguirre Suárez Adelantándose Madero Con Malvernat Alcanzó a despejar Rosato Bilardo No llegó Rivera Siempre Bilardo Manera en la derecha No pudo dominar Oscar Sí Diego Estamos esta vez en 10 minutos de saltos Hubo dos saques de meta Los dos favorables a Milan Cero a cero El marcador Estudiantes Milan Romeo Limpio quite Verón Marcado por Anquiletti Sigue Verón Insiste el puntero argentino El rebote En Fogli Romeo Alcanzó a quitar desde el suelo Y ahora se fue del campo Prati Lateral que realiza Manera No alcanzó Bilardo Sí Rivera Y ahora Manera Aguirre Suárez Aguirre Suárez Que mal le pegó Aguirre Suárez Largo envío De manera Y saque de arco favorable al Milan Toca Malvernat Ahora Madero Aguirre Suárez Lateral para el Milan Estaba maniobrando a Sorbani Cuando desde atrás le hizo infracción Malvernat Tiro libre Entra con todo Rivera Con Bilbo Y esta vez no había posición adelantada Los dos picaron perfectamente desde atrás El riesgo que supone jugar en la forma en que lo está haciendo estudiando Todavía sigue sin encontrar claridad En campo del Milan En donde sus hombres Como lo hicieran en Italia Siguen marcando por cualquier sector del campo A quien tenían predestinado para esa función Ahí está Mire Schellinger sobre Poliliar Exacto Aquí está el árbitro indicando el lugar de la infracción de Schellinger Madero en el tiro libre Muy largo Saque desde la valla para el Milan Malatrassi Un rebote en Prati Según el árbitro se apoyó con su brazo sobremanera Estilo libre para estudiantes Muchas interrupciones hasta ahora ¡Seguero! 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 El gol por Ramón Aguirre Suárez Soñeri Pero el árbitro antes que los hay que marcaba el juez de línea El señor Tesada Marcó una infracción de Romero Y ahí viene el tiro libre ¡Manera! Aguirre Suárez ¡Manera! ¡Vilardo! Se sacó bien la marca de encima Era Rivera Empujado por Prati Tiro libre Estudiantes de la Plata Cero Milán Cero Parece que estuvieran todos, ¿verdad? Veremos ¿Qué pasa en este disfraz de barreras que realizan los hombres de estudiante? Empujones varios De ida y vuelta Con Iliar o no Madero en centro Dejó pasarlo de pie hasta Judichín Cualquier tipo de infracciones De las más variadas Y muy poco fútbol Quisotones en las barreras Jodazos En realidad Ninguno de los dos equipos hasta ahora Está jugando bien Milán parando su interés Y asegurando un resultado Nueva infracción ahora en perjuicio de Romero Otro tiro libre Y allí va el especialista en el sector Madero Y todo el resto prácticamente dentro del área ¡Madero! Judichini con los puños Bilardo Carga Taberna Judichini otra vez con los puños Romeo Sormani El asunto es sacar Malvernat Y el que estaba más cerca del Milan Todavía no aparece en la imagen Recién se va acercando con Ben Ahí está Esa camiseta blanca Malvernat Antes que Taberna El número 4 Rosato Que lo marca Y lo persigue por todos los sectores Hubo Furka, ¿eh? Sí Aguirre Suárez Hubo varias de esas Con Iliaro Con Iliaro Lo marca Se fue con Iliaro Solo Demora de tiempo Otra cosa en el libreto Tocó Gianni Rivera Aguirre Suárez Manera No salió el balón Scheninger Gianni Rivera Manera Hubo un puntapié al pasar de Rivera Y otro hombre italiano Que quedó en tierra en otro lado Ese número 11 Tracia el parejano Avanzando Bilardo Soñeri Detrás de él Con Iliaro Soñeri Alcanzó a quitar al Filetí Romeo Y tiro de esquina Favorable a Estudiante de la Plata El primero del partido Ustedes vieron la imagen del caído Que ahora va a ser asistido Por el árbitro Señor Domingo Massaro Llama a los colaboradores Del equipo italiano Yo que sin pelota Con Aguirre Suárez Yo que es porque De la media Tenemos que decir Cómo se produce Esta contingencia Porque los italianos Tampoco sacan el cuerpo El equipo del Milan Está marcando Contra Patoni libre En el fondo Anquiletti En cualquier zona Sobre Verón Lo mismo que Rosato Sobre Taberna Y Schellinger Sobre Conigliaro Romero Con el número 22 Es marcado por el número 6 Foley Que es el que se retrasa Lodetti juega Sobre Toñeri Rivera Libre Lo mismo que es Libre Bilardo En Estudiante Y esto no terminamos De entenderlo Esto ya No se puede admitir Ustedes lo vieron Con toda claridad Un partido de estos Tendría que terminar Casi sin los arqueos Nadie en el campo de juego Sería un ejemplo De una buena vez Para que se juegue al fútbol Y si no hagamos un certamen de lucha Enrique Lo creo Sí Bueno el juez de línea El señor Mazaro Acaba de llamar El señor Que se haga para avisarle El puntapié de Poletti A Prati Prati se sigue tomando la cabeza Pero parece estar recuperado Algo Con Poletti No pasó nada No Y Prati También estaba exagerando La nota Sin ninguna duda Y va a venir El tiro de China Con Igliaro Muchos nerds Estudiante 0 Milan 0 Sormani Marcado por Malvernat Romeo que no alcanza Sigue Sormani Frente a Malvernat Malvernat Con infracción El juez de línea dice que no Que saque de costado El árbitro dice que sí Que es tiro libre Ellos tampoco se entienden Aguirre Suárez Otra vez Taberna Era molestado desde atrás El despeje de Anquiletti Aguirre Suárez Toñeri Aguirre Suárez Madero Toca Rivera Buen toque de Taberna Verón Desplazado por Jellinger Con el cuerpo Entraba toda marcha Verón Aguirre Suárez Bilardo Bilardo No llega con Igliaro Y es lateral para el Milan Bélinger Sigue perdiendo tiempo Es la segunda vez que hace lo mismo El Milan futbolísticamente cero A estudiantes podríamos darle tres puntos Gianni Rivera Aguirre Suárez Sormani Descansó a quitar al pasar un hombre Ahí Aguirre Suárez quiso hacer una chilena Que es jugada peligrosa El árbitro dice que no es nada Bueno Ah no Le cobró previa infracción al hombre Del Milan cuando empujó a Aguirre Suárez Porque si no hubiera cobrado nada del todo En esta jugada ya no entendíamos Absolutamente lo que podría ocurrir en el futuro De todos modos no se entiende muy bien, eh Bilardo Tocó Gianni Rivera Bilardo Con Igliaro Con Igliaro Romeo que no alcanza Lo Bessi Malvernat Chaque de meta Malatrassi Madero Sormani Uno de los que quiere jugar al fútbol No pudo pegarle como pretendió a lo Bessi Aguirre Suárez Madero Aguirre Suárez Aliento desde las tribunas para los pinchas Cargan Coligliano y Taberna Puño de Cudicini Toñeri Otra vez Carga Berón Cudicini No alcanzó a salir la pelota Fabio Cudicini Madero Anquiletti Nueva infracción Jugada peligrosa Y tiro libre para el Milan Estudiantes En su ataque mueve muy bien a su gente sin la pelota El problema lo tiene para recibirla y la posibilidad de llegar al gol La pelota todavía no salió como vimos Malvernat con Poletti Vamos a ampliar el concepto Digo bien sin la pelota porque se llevan a sus marcas por todos los sectores del terreno Son marcados a presión y en forma individual Tratan de provocar el hueco Pero no llega bien jugada la pelota Además tampoco puede ser continuada la maniobra en una progresión adecuada en ofensiva Estudiante cero Milan cero Maniobraba allí Rivera cuando le cometieron foul Fue Aguirre Suárez y estiro libre Reiteramos Estudiante cero Milan cero ¡Atención! 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 Continúan las exageraciones de todo tipo Y de casi todos los jugadores Sin distinción de divisas ¡Comen! ¡Saque de arco para estudiantes! ¡Atención! 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 que fue el Fogli, lateral para estudiantes, manera, Madero, manera, rebote en prati, otra vez, manera, Madero, cuando el juez de línea reclama la presencia del señor Mazzaro, el juez de línea es el señor Delgado de Colombia, seguramente algún otro diálogo nada futbolífico entre alguna de las parejas formadas en el campo, la advertencia es para Ligi Fogli, manera, Madero, manera, otra vez, saca la meta, el cerrojo del Milan, como de cualquier otro equipo, el Catenaccio italiano, tiene en teoría las variantes para quebrar, entrar por los laterales, arrastrar las marcas como lo hacen estudiantes, pero también adelantar los volantes para resolver la situación adentro del área, los volantes de estudiantes no llegan bien al área, manera, Sanieri, Trinfo, Lodetti, Alpi, que le esconden, salió Joletti, manera, que pierde, Rivera, Rivera, saque de arco, Aguirre Suárez, Vilargo, Aguirre Suárez, ahora manera que se lo libre, carga Romero por la izquierda, Vilargo, Un tiro de Taborna, saque de meta, Daniel Inemedo, antes, Taborna ahora, las dos mejores posibilidades, bastante claro, en cuanto a la llegada del balón sobre el arco de Cudicini, que pierde estudiantes de la plaza, Octavio conviene aquí, anteriormente había cabeceado Sormani, Malvernat, Bilardo, aumenta el aliento para estudiantes, manera, Anquilete a medias, Margo, que carga, con infracción una vez, de Ocera, con el guiaro sobre Cudicini, Malvernat, Malvernat, vaya Malvernat, Sormani, Aguirre Suárez, ya había banderín en alto anteriormente, por una jugada peligrosa, y ahí está cobrada, Malvernat, pierde Madero, al pique de Convey, ya le pone sí, saluda el artero, Madera, estudiantes de la plaza cero, Milan cero, ya Rivera, con Ben Rivera, el juez de línea dice que está bien habilitado, Rivera, esto es solo Prati, Rivera, gol, del Milan, gol, del Milan, Gianni Rivera, un gol del gol, mal gole, ahora mal, no en la jugada anterior, Milan, uno, estudiantes de la plaza, cero, nosotros vimos una posición adelantada clara, no entendemos la reacción posterior de Poletti, pero que para nosotros era Oztay, no hay ninguna duda, la imagen también ha sido elocuente, y lo veremos en la reiteración, el juez de línea, el señor Tejada de Perú, en ningún momento la marcó, ¿Usted cómo la vio, Diego Gonarego, allí desde el campo? Por el principio, tengo ciertas ideas, pero la posición adelantada, porque estaba en el problema del paut, de Ahir Re Suárez, nos dio la impresión de que podía estar similar a la de ahora, es decir, ¿llegó esa otra posición adelantada al fin? Gracias, sí, porque se adelantan los hombres estudiantes, y hay que ver qué ocurre cuando parte el pase, pero de cualquier forma, luego lo veremos en la reiteración, cada vez más difícil para estudiantes, Madero, Madera, Toñeri, Madera, Madero, ingresando al área, infracción, cometida por Rivera, Gabino Rivera, buen jugador, autor del tanto, sale también de las hojas, es decir, de aplicar el puntapié, de llegar sobre el adversario, y conmatar este tipo de infracción, pero el gol del Milan, son jugadas que pueden darse cuando un equipo juega los canes, Madero, un despeje a medias, Verón en la izquierda, lo marca Sormani, Sormani, no salió la pelota según la juega el ING, dejó pasar con Iri, está caído Prati en el otro sector, Bilardo, Taberna, desde atrás, un puntapié, que había tirado el número 4 Rosasco, del equipo del Milan, una imagen que se reitera, Prati en tierra, y hay suplentes en el banco, esta vez es la pierna Oscar, creo, lo que no le gusta a Prati es el partido, está muy fuerte, aparentemente, para el chiste enteramente. Corresponde que sea atendido fuera del campo, antes también estuvo caído en forma similar, y se reincorporó de inmediato, veremos si ahora realmente existe una lesión. Ahora no parece haber movimiento en el banco del Milan, ¿eh? Entonces saben que no está lesionado. Malo Trassi, el Milan momentáneamente con 10 hombres, Malvernat, pasó de largo Sormani, Malvernat otra vez jugando con Toñeri, Néstor Toñeri, Malvernat, la marca es inflacable por todos los sectores, Aguirre Suárez, Poletti, de marcado Manera, espera, y allí le va al pase. Manera, Bilardo, Toñeri, no llega Verón, Saberna desplazado con el brazo, allí otra vez por el número 4, y allí, punta a pie de un jugador del Milan, el árbitro hace, nada, los mira, Saberna, Coliguero que falla, Julicini, había tres hombres detrás de él, y allí de todo, de todo, y el culpable se llama el señor Mazaro, sin ninguna duda, con toda objetividad, incluso dijimos de todo porque hombres de estudiantes también tendrían que haber sido expulsados en esta jugada. Ustedes la vieron, el señor Domingo Mazaro, el irresponsable. cobró el culpable con el diálogo de Chile. Fue lo primero, y lo más leve, porque simplemente lo empujó. Después de todo, Verón, ahora sí cobró la infracción. La otra fue dentro del área, similar a esta, y cometida por segunda vez, por Rosato. Y siguen los manoseos, y el árbitro sigue mirando. Eso. Y siguen los manoseos, y el árbitro sigue mirando. Eso. Bueno, ¿para qué juzgar? Ustedes ven como nosotros lo que está pasando. Y en algunas ocasiones más cerca que nosotros. Nos damos cuenta por el monitor. El tiro libre para estudiantes de la plaza. Ese es el área penal donde ocurre cualquier cosa. Rebote en la barrera. Tormani que estaba allí empujando, ahora desplazado con el codo por el hombre de estudiantes de la plata, que era Aguirre Suárez. Madero. Mila en uno, estudiante cero, Lovetti. Madero. Romeo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Romeo. Alcanzó a quitar a Anquiletti. Bien, puede que ahora lo haya porque la persona que estaba atendiéndolo a Prati ya está en el banco, ¿eh? Corría con Ben, el quite de manera, dos veces, buena jugada. Y ahora Bilardo. Cambio en Milan. Hay cambio. ¿Quién le va a entrar? Ya lo averiguamos, acá lo estamos listos. Bilardo. ¡Desvíde a Romeo! El número 15 puede ser el que entra. Sormani se corre a la punta izquierda. Rognoni. Rognoni, Giorgio Rognoni es el que ingresa con el número 15 en reemplazo de Prati. El que entró a juego. Luego del quite, maniobra Romeo. Madero. Verón. Marcado por Anquiletti. Sigue Verón. Anquiletti, tiro de China. Segundo para Estudiante. Marcos con il liaro. Cudicini con los pugnos otra vez. Con Ben, Rognoni, cambio de frente. Se va adelantando Fogli. Sormani. Bilardo. El balón estaba afuera. Oscar. Sí. Se lo llevan prácticamente arrastrando a Prati, ¿eh? Entonces debe estar realmente sentido. Aguirre Suárez. Aguirre Suárez. Madero. Toñeri. Madero, que se adelanta. Madero, que se adelanta. El centro fue de derecha. Ahí está Prati. Caído detrás del arco. Manera. Raúl Horacio Madero. Peñeri. Peñeri. Alcanzó a tocar Bilardo. Lucha Verón se la lleva a Verón. Cudicini. La dio solo ahora, tratando de tirar el hombre de estudiante de La Plata. Ahí no hubo infracción. Había perdido Marcos Conigliar. Aguirre Suárez se lleva por delante. Amonestación. Y hay amonestación cuando Rognoni, el reemplazante de Prati, queda en tierra. Todavía está en tierra Rognoni, se reincorpora por sus propios medios, mientras llega a una cabina detrás del arco de Cudicini para ser transportado el lesionado Prati. Manera. Gianni Rivera. Bilardo. Lodetti. Milani 1. Estudiante de La Plata 0. No alcanza Rivera. Manera. Madero. Malvernat. No alcanzó el hombre de estudiante Romeo, quien recibió el puño de Cudicini al pasar. Mientras aquí hay teatro absoluto y puro. Pobli, el público estaba cerca, mientras Pobli está allí teatralizando sin ninguna duda. Todo esto no tiene nada que ver con el club. Se han equivocado todos. Y va a tirar Madero el tiro de esquina. Ahí viene. Pasó de largo Aguirre Suárez. Sale jugando el Milan. Pica el ataque el que antes estaba medio muerto, Rognoni. Él quise limpio de Malvernat. Todos lo vieron hace unos instantes cómo estaba sufriendo. Rognoni no se podía reincorporar. Es ese que está actuando, el que había picado recién. Rognoni. Rognoni. Saque de arco. Va siendo retirado del campo de juego practice, con gestos de dolor, el jugador italiano. Malvernat. Malvernat. Conigliaro. Porque estaba en su sector, pero antes una infracción previamente cobrada por el señor Mazzaro en la jugada anterior. Si hubiera acordado ley de ventaja, esta vez la gran chance para el segundo del Milan. El Milan se defiende, en defensa, cuando bien, con positivismo. El estudiante tiene mucho tiempo la pelota, pero muy pocas ideas. El pase largo para Sormani, pero demasiado largo. Pero demasiado largo. Poletti. Aguirre Suárez. Cañeri. Ante tiro de Bilardo Estudiantes 1 Milán 1 Conigliaro, autor del gol Oscar Si Diego Estoy en este momento en vestuario Vamos a poder ver que es lo que tiene Prati Perfecto, nos parece muy bien No nos gustaría que fuera ninguna lesión importante Intracción de Gianni Rivera Y nace otra esperanza para Estudiantes de la Plata Verón, marcado por Anquiletti Verón, carga taberna El despeje de Rosato, tiro de Sina Tercero para Estudiantes Estudiantes 1 Milán 1 Tiempo cumplido Vamos a ver cuánto descuento hay Raúl Madero ¡Gol! ¡Estudiantes Aguirre Suárez! ¡Gol! ¡Estudiantes Aguirre Suárez! En palmo de derecha ¡Sorrepresivo gol! ¡Estudiantes de la Plata 2 Milán 1 Ramón Aguirre Suárez Autor del gol ¡Golazo de Estudiantes! Prácticamente sobre la hora Llegaron estos dos goles ¡Binardo! ¡Sigue Binardo! ¡Sigue Binardo! ¡Estudiantes con toda la carga! Hubo una infracción violenta desde atrás ¡Ley de ventaja! ¡Verón! ¡Anquiletti! ¡Un minuto de descuento! ¡Llevando ahora a Romione! ¡Al pique de Condén! ¡Aguirre Suárez! ¡Poleci! ¡Madero! ¡Renace la esperanza para el equipo argentino! ¡Mal Bernal! ¡Se contagia al público presente! ¡Snelliger! ¡Manera! ¡Selliger! ¡Impasable de alto! ¡Manera! ¡Romeo! ¡Entra a Caderna! ¡Desplazó de por Rosato! ¡Limpiamente! ¡Lícitamente! ¡Con el brazo pegado al cuerpo ahora! ¿Pastar? ¡Sí! A ver si tiene un fuerte golpe en la cabeza y en este momento le están tomando presión en los camarines del Milán ¡Perfecto! Nos gustaría que después siguiera viendo cómo está este jugador italiano ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos minutos de descuento! ¡Anquiletti! ¡Hay nervios en el Milán ahora! ¡O no más que antes! Estaba haciendo agitar su banderilla al juez de línea para coincidir con el cronómetro del árbitro en el sentido de que finaliza el primer periodo Estudiantes de la Plata 2 Goles de Conigliaro y Aguirre Suárez en Milán ¡1! ¡Gol de Gianni Rivera! ¡Va a comenzar el segundo periodo! Estudiantes 2 ¡Milán 1! ¡Manera! ¡Jani Rivera! Antes de comenzar el segundo tiempo el árbitro reunió a los 22 jugadores en el centro del terreno y diéndoles calma ¡Manera! ¡Visio! ¡Saque del arco! Comienza la demora de tiempo por parte del equipo visitante Queremos que el estudiante encuentre mayor claridad en su juego Porque de acuerdo a las características de esta iniciación No va a haber variantes en cuanto a marcación y tendencia En desarrollo de jugada No llegó Taberna antes que él fue Rosato Con Iliaro Que no llega ante el pase de Taberna Mar Bernat Aguirre Suárez El autor del segundo gol Cuniccini Aguirre Suárez Rognoni Toñeri Ni conviene ni Madero Rognoni apoyándose sobre Aguirre Suárez Raúl Horacio Madero Manera que alcanzó Y se va como puntero Lo persiguió Samani Manera Madero Alcanzó a tocar Gianni Rivera Aguirre Suárez Aguirre Suárez Y se va a tocar Lodeci El despeje de Malvernano El despeje de Malvernano El despeje de Malvernano El despeje de Malvernano Cuando Aguirre Suárez Cuando Aguirre Suárez hizo una límita El hábito dice que no Porque allí trabó la pelota Y aunque se haya golpeado la pierna de Rognoni Fue a la pelota y primero tomó la pelota a nombre de estudiante Le cobró jugadas peligrosas Al pique de Convén Malvernano Tiro de esquina para el Milan Es el primero del cotejo en su favor Desde el sector derecho Y sin ningún apuro Va a tirar el número 15 Rognoni Lo vetti Rognoni Dos hombres en offside Uno era Convén El otro Zormani Que estaba en una misma línea con Aguirre Suárez Poletti, Madero Aliento para estudiantes de La Plata Convén que pasó de largo Sigue Madero Por la derecha a Solmieri Ahí está Carga con el lidero hacia el medio Desplazado por Jenner Verón Marcado por Anquiletti Bien marcado, lo reiteramos Romeo Bilardo Rognoni Bilardo Estudiantes 2 Milan 1 Malvernano Aguirre Suárez Malvernano Schellinger Sormani Madero Sormani Aguirre Suárez Romeo Bilardo Bilardo Romeo Lo marca Pogli Se fue Romeo Bilardo Alcanzó a despejar a medias Malatrassi Y allí empujones varios Otra vez El juez lo miró muy de cerca Y sigue el juego Bilardo Sormano Los dos están en tierra Y también ahora se reincorporó Bilardo y quedó Malatrassi Mientras había offside Favorable El tiro libre Actudiantes de La Plata No atordó la ley de ventaja Allí está caído Malatrassi Y el árbitro va a seguir el juego Tenieri Verón Otra vez Anquiletti Romeo Madero Verón Verón Zubicini se le saca la pelota Antes de llegar a la línea Alcanzó justo a Zubicini Malatrassi Falta anterior Jugada peligrosa Dice el señor Massaro Un poco más claro Estudiantes de La Plata En este segundo tiempo Con más tranquilidad Para buscar Una nueva conquista El remate de manera Y el saque de arco Continúa sentido Malatrassi Ahora sí El señor Massaro Permite que sea atendido Se queja de un golpe En el muslo O de un tirón Puede haber cambio ¿Eh? Se prepara un hombre Del equipo italiano Podría ser Maldera Y también se preparó Un hombre de estudiantes Que puede ser Echecopar Los dos sentidos Que eran Malatrassi y Bilardo Han salido del campo de juego Echecopar Ingresa el Estudiantes de La Plata En reemplazo de Bilardo Ese que cabeció Luego tendremos La confirmación Del hombre italiano El despeje de Rognoni Y el que entró El número 20 En el equipo del Milan Confirmado Maldera Es el hombre que ingresó Al reemplazo de Malatrassi Aquí Antiletti Corre Rognoni Sormani Ahora hubo Caballito de Aguirre Suárez Tiro libre para el Milan Variante en el Milan Schellinger Pasa a actuar de libre En lugar que dejara Entonces El jugador lesionado Que se ha retirado del campo En lugar de Schellinger Lo pasa a ocupar Luis G. Maldera Con el número 20 En la marca individual De Comiglia Y recordamos Que sobre Malatrassi Y sobre Bilardo Hubo dudas De si integrarían o no Sus respectivas escuadras Antes de este partido Puede ser reiteración Entonces De lesiones anteriores Aunque Bilardo Venía de un estado gripal Schellinger jugando Como sallero libre Y la marca De Conigliaro La tiene ahora Maldera Sormani en la izquierda Piccolo Vetti Al ataque Hay infracción Cometida por Juan Echecopar Sido libre Para el Milan Sormani maniobrando Manera Sigue Manera Pasó de largo Gianni Rivera Ahora alcanzó Poletti Aguirre Aguirre Malvernat Verón Siempre marcado Perseguido por Antiletti Sigue Verón Maniobrando El despeje de Pogli Malvernat Convende de atrás Romeo Convende Anquineti Schellinger Romiani no alcanzó Ahora sí llegó Al pasar de largo Madero Offside Convende Estudiante Dos Milan Uno Madero Madero Carga Taberna El despeje de Rosotti Complemento a Pogli Poletti Aguirre Suárez Vendido de Irre Suárez Alcanzó a cabecear En principio Rosotti Malvernat Ahora Sin destino Fijo Saque de arco Esta transmisión Está llegando Vía satélite También A la ciudad De Lima Perú Por intermedio De Canal 9 De la ciudad De los Virreles Madero Malera Esta fórmula De estudiantes Quería buscar más A Daniel Romeo El más habilidor Eche Copar Carga Taberna Alcanzó a tocar Schellinger Ahora Verón Malvernat Cambio de frente Manera Espera en el medio Madero Eche Copar Madero Eche Copar Salió Schellinger Hasta allí A buscarlo Malvernat Madero Empujado Por Convén Chocaron Los dos hombres Quedó en tierra El jugador Argentino Los dos Son argentinos El que defiende La casaca De estudiantes Estiro libre Favorable Al equipo Argentino Aplausos Para Madero Que se ha reincorporado Aliento Para estudiantes De la plata Y en el tiro libre Aguirre Suárez Ahí están Las parejas De siempre Aguirre Suárez Saque de meta Oscar Diego nos quiere acotar algo Lo vio y lo retaba Roñoli Porque nadie quería Formar la barrera Claro Aunque el tiro No tuvo ninguna dirección Pudió haberla tenido Y la barrera Era muy floja Schellinger Manera Tuve un empujón Previo Aguirre Suárez Apoyando Despejando La verdadera expresión Lo mismo que hizo Ahora Antunes Saca Malvernat Falló Toñeri Lucha Romeo Y se la lleva Lodetti Compasar Gianni Rivera Eche Copar Romeo Allí tomado De la cintura Dele atrás Por Roñoni No hay ventaja Eche Copar Lo persigue Gianni Rivera Resbala conigliar Malderán en despejo Manera en Argentina Eche Copar Manera conigliaro Eche Copar Al pique de conigliaro Schellinger lo marca Saque de meta Estudiantes 2 Milan 1 A perder tiempo Eche Alicu Milan Aperro con una sola intención Sus hombres Bien aferrados A la marcación Del adversario Destruir Lo que pretende Confusamente Construir Estudiantes de la Plata Y contraatacar Tratando de aprovechar Algún rechazo largo No Un pase largo En este 100 dias Aquí el lateral Para el Milan Logetti Roñoni Madero Hubo falta Cometida por Foglis Madero Madero Aguirre Suárez Malderán Y todos estudiantes Al ataque Otra vez Aguirre Suárez Cerró el surgazo Había colocado De derecha el mismo Convien Pobli Eche Copar Roñoni Eche Copar Conigliaro Maldera Romeo Con Conigliaro Romeo Alcanzó a tocar Foglis Complementa ya Aguirre Suárez Madero Eche Copar Eche Copar Eche Copar Ahora Foglis Aguirre Suárez Eduardo Manera Romeo Romeo Un rebote En Especio Romeo Intracción Especida ahora Por Taberna Era Peñeri El que le cometía la infracción A Lodetti Jepes Muchas veces ustedes verán salir A Schillinger Lejos del borde del área A marcar Es el libre Que tiene el Milan Pero en vez de estarlo Únicamente atrás De su línea de cuatro Sale A marcar Al hombre Que trae el balón En su poder ¡Centro de Madero! ¡Tierra de Cudicini! ¡Salvó allí como pudo Yanni Rivera! Había falta anterior, dijo el árbitro, y se enfrentan Yanni Rivera y Belón. No son totales las garantías que ofrece el número uno Cudicini. En apoyo de su gestión de arquero, obra mucho el gran físico que tiene, pero... Totalmente desgarrado. No creemos que sea acción de juego. No lo van a ver ustedes. Eche a copar. Madero. Sigue Madero. Lo corre con Ben. El despeje. Y el lateral para estudiantes. ¡Verón! ¡Ahí está! El pantalón totalmente desgarrado. Sigue Madero. Despeja Rivera. Antes que Verón Alculeci. Madero. Madero. Schödinger. Casi llega al botín de Toñeri a rozarlo. Sormani. Malvernat. Corre Lovetti. Corre Lovetti. Alcanzó Sormani. Lovetti está solo. Rivera en la derecha. Después el pase, pero es muy cerrado. Estudiantes 2. Estudiantes 2. Milán 1. Malvernat. Corre Lovetti. Corre Lovetti. Aguirre Suárez. Bueno, marcamos. Juan Quileti siempre, Carga-Taberna, a media Rosato, Gianni Rivera, Udli, conviene los 5, Madero, Sermani, conviene, Toñeri, se la llevó, sigue Toñeri, Coliguero a la derecha, marcado por Luigi Melvera, allí va otra vez, Coliguero, el despeque de Ancinetti, había antes infracción, estiro libre para el Milan. El número 2, Angelo Anculetti, denota dolor en la cintura, el estudiante tiene otra posibilidad de atacar, el Milan, jugando con un libre en el fondo de su defensa, con hombres que marcan en forma personal al adversario, llega a ubicar a su propia gente, incluso hasta adentro de su área chica. De esta manera el estudiante, cuando juega tocando sobre cualquiera de los dos laterales, no tiene peligro del hombre que recibe la devolución en pase, de pared, de quedar este último en posición adelantada. Prácticamente puede jugar sin entrar en octay, la que el Milan tiene a sus defensores contra su propio marco. El jugador del Milan, que puede pararse, podría ser atendido fuera de los límites reglamentarios del campo, y no a ver todo esto que nada hace en favor del fútbol. Sin atención, prácticamente se levantó Anquiletti. Las manias no son patrimonio exclusivo de nadie en particular, y ustedes tienen la gran oportunidad de juzgar, tanto la de algunos jugadores de estudiantes de la plaza, como la de otros jugadores del Milan. Aguirre Suárez, con bien que lo entierra, allí hubo un codazo aplicado por Aguirre Suárez, allí hay una plancha alegosa, ahora Aguirre Suárez se lleva por delante de un jugador, punta pies variado, Lodetti, Aguirre Suárez, y si el señor Mataro no expulsa a nadie todavía, no sé qué esperan. Y el origen de todo fue una obstrucción. Se reúnen el árbitro y los jueces de línea, ustedes vieron gestos de expulsión como nosotros, ahora veremos qué decide. Si el tribunal de pena, juzgado, con la severidad que puede darte en la misma proporción que quieren hacerlo los jugadores adentro del propio terreno de fuego, el expulsado tendría que ir a la horca. Parece que hay expulsiones, vamos a probarlo, y veremos a quién, porque pueden ser varias. Si actúa con energía, el juez tiene que expulsar no menos de tres o cuatro jugadores, por esta jugada nada más. ¿Oscar? Malvernata, aparentemente está en que se vende por alguien, que podría llegar a ser Verón. ¿A Verón también estuvo en esa? No lo habíamos visto. No, nosotros tampoco, pero nos dio la impresión de que por la cercanía a largo y entre Verón no puede llegar a ser expulsado. Nos dio esa impresión. Bueno, únicamente podría ser expulsado por otros diálogos anteriores. En realidad la expulsión correspondería para Irre Suárez. De acuerdo a lo que vimos nosotros y vieron todos ustedes también. Por supuesto que es tan malo el arbitraje de Domingo Mazaro, el árbitro chileno, en cuanto a aplicar no solo el reglamento, sino la autoridad en el terreno, que indudablemente cualquier absurdo no nos puede sorprender. Se va expulsado del campo Aguirre Suárez. ¿Nada más? Las agresiones posteriores, amigos, las dieron ustedes como nosotros, como también vimos la actitud de Aguirre Suárez, que sí, es expulsado y es esto que no entendemos. Aplausos que tampoco entendemos. Aparentemente bajaría Toñeri, o se cerraría un poco Manera, a cubrir la plaza de Aguirre Suárez, en Estudiantes de la Plaza. Se dividen las esperanzas de estudiantes, jugando con un hombre menos, solo queda ahora esperar de su entereza. Se va a ese copar. ¡Alcuinetín! ¡Alcanza Verón! ¡Royuni! Con B está siendo atendido fuera del campo. Alcanzó a quitar Romeo. Y esto es acá, ¿eh? Los Bestis. Ahí recibe de nuevo. ¡Royuni! Madero. Siempre limpio en su juego. Madero aparece ahora sí, como el último marcador en Estudiantes, y Manera cierra un poco más subida. ¡Maldor Nav! ¡Verón! Llevando ya de primera, enganchado de atrás, por este copar. ¡Llevando ya de primera, enganchado de atrás, por este copar! ¡Vamos! ... ... ... ... ... ¡Brigera! ¡Abre al final! ¡Abre al final! Rivera lo detiene hospital ahora con nuestra duda. Coletti Madero que lleva Con el lado Lo marca Ligi Maldera El que reemplazó a Maratrassi Malvernat Después fue a medio Sanchuletti Este copa Nadie cargó La pelota aún no salió Parece así que Ni ahora salió Pegó en el banderín Coliguero Antes que taberla Rosato Complementa Maldera Madero Con Ben también es retirado En camilla Hacia los vestuarios Madero Madero recibió de manera Toñeri Madero El despeje fue de Anquinesi Enganchado cuando entraba a la área Toñeri La fue enganchada adentro Si estaba Era dentro del arma La imagen Elocuente también en la jugada Cinco centímetros más allá Porque en la línea Hubiera sido pena Dos a uno Le gana Estudiantes al Milan El tiro libre Veremos si funciona El laboratorio de su baldía Madero Schrodinger Madero Cudicini con los puños Gianni Rivera Madero Madero Malvernat Resbala pero Domina Toñeri Cambio de frente Hubo mano de Sormani El tiro libre para Estudiantes Y otra vez Madero Todos los restantes jugadores Menos mal Bernat Y Sormani Están todos en el área Y por supuesto Poletti Madero ¡Vaya Estudicini! ¡Saque de meta! ¡Vaya Estudicini aquí! ¡Schrodinger! Ni manera Ni rognoni Este con infracción Sobremanera El tiro libre Que no se tiró De ningún lado La lleva Sormani Eche copar Manera ¡Saque de meta! ¡Saque de meta! Schrodinger Mal Bernat Hubo falta de Sormani Madero ¡Cudicini a media! Manera Carga con Iliaro ¡Cudicini! ¡Verón! ¡Cudicini a media! Y otra vez Soñeri El despeje de Lodeti Ahora Ancu y Leti Algo pasó Reclamaba Verón ¡Mano! Una mano reclamaba Bonadeo ¿Usted la vio? Malamente Leti Había una mano en el área Entonces ¿Era verdad? Eso fue lo que reclamaron Nosotros francamente No la vimos acá El vuelto está el costado ¡Perfecto! ¡Sormani! Infracción de Madero Contra Rivera Tiro libre para el Milan Que si bien está perdiendo el partido Está ganando la Copa Intercontinental Hasta el momento Lodeti cruzado por Madero Con infracción cobrada por el juez El pase para Roñoni Bien habilitado Roñoni Saque de arco Los dos equipos Con diez hombres En estudiantes Fue expulsado Aguirre Suárez Y también en ese mismo minuto Sobre los veinticinco Salió lesionado Convin Madero Manera Estudiantes dos mil al uno Madero Manera Marcado por Schellinger Schellinger Jenny Rivera Lodeti Viene ahí Un buen kit de Romeo Toñeri Verón Echecopar El que despejó por Rosato Luego del choque Echecopar Verón El tiro libre para Estudiantes de La Plata Lo va a tomar al parecer Bueno veremos Coniliaro Verón O Madero Coniliaro no Madero para Coniliaro Lo marca Roñoni Reboza en Roñoni Tiro de esquina Primero del complemento Cuarto del partido para Estudiantes Otra vez Madero Cerrado Alcanzó a rechazar Maldera Malvernat Toñeri Madero Al pique de Toñeri Schellinger Gran jugador Roñoni El saque para Estudiantes Coniliaro Maldera Hubo falta de Maldera Tiro libre que va a tomar otra vez Madero No es tiro libre El juez de línea le dijo Que era lateral Estamos de acuerdo Toñeri Malvernat Carga Taberna Rosotti Sormani Manera Verón en lucha con Anquiletti Infrazione de Verón contra Anquiletti Insiste Estudiantes En enviar el pelotazo sobre el área De un Milan Que se mantiene más o menos firme En esta tarea defensiva Bastante facilitada Porque Estudiantes Generalmente llega por arriba Y nunca intenta hacerlo Tocando la pelota en forma corta Y en velocidad Corren Sormani y Madero Madero Malvernat Romeo Poco explotado Uno de los más hábiles Manera Juan Echecopar Manera Que habrá querido hacer Otra vez Manera Ahí buscándolo dos la pelota Madero Conigliaro Lo marca Maldera Maldera Poletti Como si fuera un chaguero Raúl Madero Malvernat Coñeri Estudiantes Dos Milan Uno Malvernat Schellinger El despeje fue de Fogli Cambio de frente De Madero Cambio de frente de Madero Perdió Malvernat Hubo plancha anterior Del número 10 Gianni Rivera Advertida por el juez de línea Y ahora Cuando Gianni Rivera Seguía la jugada Poletti quitaba la pelota Entre Poletti y Manera Empujaron a Gianni Rivera No sé desde aquí Desde nuestra posición Si llegó el golpe de Manera Sobre Gianni Rivera Al más claro Parece que no dudó Y marcó la expulsión También la impresión De que fue un empujón Es decir El empujón llegó De manera A Rivera Y el árbitro Marcó la expulsión Del 4 de estudiantes No la de Poletti De acuerdo La del 4 de estudiantes De la plaza Rivera puede estar Exagerando puesto Este partido Va para todas esas cosas Para aquel que va Y da el empujón Para aquel que simula Aparatosamente En su caída Allí se da manera Expulsado Del campo de juego El partido Gaucilia Sormani Pauletti dialoga Con el señor Mazzaro Le estará explicando Cómo fue la jugada Las leyes son ahora Si es expulsado O no Rivera Por si el árbitro pide Que lo retiren Porque está lesionado De todas maneras, por supuesto, nosotros ya sensuamos como corresponde este tipo de agresión. No medimos la dimensión, que es con un garrote, que es solo con un empujón. Pero entendemos que Ribera, cuando sale jugando la pelota, cuando sale que ya la jugada está cortada, falta el respeto no solo del árbitro sino del público. Otra triquiñuela. Pero el árbitro solo posiblemente adicione minutos de descuento porque ni amonestación todavía aquellos que tratan de demorar el juego. Y los minutos de descuento van a tener que ser varios, ¿eh? Hubo interrupciones de todo tipo en este segundo tiempo. ¿A favor? Con el diaro. Estudiantes con nueve hombres. Con el diaro. Pero hoy en regoce. En rosó, tipo es. Romeo. Lo falta de Foley. Bien, Romeo. Ezecopar, desplazado ilegalmente por Ragnoni con el brazo. ¡Gracias! Contando los pasos para la barrera, se tiene hombre del Milan y de estudiantes. ¡Madero! ¡Gracias de meta! Romioni que alcanza ahora, luego de haber disputado allí el balón, Toñeri con infracción. Toñeri está jugando ahora en el puesto que primero ocupaba Irre Suárez y luego llegan entre Manera y Madero. Se sigue perdiendo tiempo. ¿Cuántos minutos pueden ser? ¡Cinco parece! ¡Picolo recibe el ataque! ¡Puereza Leti! ¡Eso fue penal, eh! Estudiantes 2, Milan 1, tiempo cumplido restan los 5 adicionales que manifestó el árbitro. Que no arbitró, estuvo en la cancha. Allí está el tiro de esquina, que es el segundo para el Milan. Y ahora el tercero. Hubo rebote en Conigliaro. Conigliaro. Gianni Ruguera. Malvernat. Malvernat. Cullicini. Primer minuto de descuento. La pelota está afuera cuando la cabecilla Sormani. A centrar, Malvernat. Toñeri. Madero. Malvernat. Malvernat. Madero. Madero. Madero que falla. El Checopar. Cullicini. Solo perdió allí. Estaba solo el Checopar. Se quedó muy cerca la pelota del pie. Tuve que esperar de tomar distancia, posición y perdió pie. El Checopar. Lodesti. El Checopar. El Checopar. El Checopar. Conigliaro. Pica Conigliaro. ¡Señiga! Conigliaro. el rebote allí en Rivera todos adelantados espera allí Taberna Verón prácticamente lo retasó Rivera Soñeri se va al ataque Malvernat Coliguero Rosato Sormani la pelota estaba fuera del lateral para estudiantes si bien Romeo no pesó en el trámite del encuentro fue uno de los pocos jugadores claros jugadores de fútbol Cavalos que vivieron acá con tres minutos de descuento Madre ¡Penal allí! ¡Allí al penal! nos desplazaron al hombre de estudiantes para nosotros lo detení ilegalmente y esta vez nos parece que fue como fue también antes el de Paletti ¿eh? el señor Mazzaro sigue diciendo que todo vale Malvernat Toñeri cambio de frente Madero a media reflazo complementan Cuinetti en la izquierda porque allí estaba Verón y en la izquierda Marcado por Taberna cuatro minutos de descuento el lateral para estudiantes allí marca el tiempo del árbitro puede que sea un minuto es Chocopar Madero Toñeri Verón pierde Chocopar había tocado Sermani Tenier y Verón Angoletti con falta que está consagrando campeón de la Copa Intercontinental de Clubes el Milan de Italia Quinto minuto de descuento Madero Chulichini con los puños a media Romeo Malvernat Verón se lo pierde allí sobre la barba del arco el hombre de estudiantes de la plata Marcos Corriguer va a sacar Schellinger ya sobre la culminación de este partido consagrado prácticamente ya el Milan Schellinger resulta del cronómetro del señor Machado toca Formani y en este preciso instante es el señor Domingo Mazaro anuncia la finalización del Cotejo estudiantes dos Milan uno y estudiantes de la plata gana el partido pero el Milan se consagra campeón intercontinental y puede ir haciendo cosas que no debe allí en el medio del campo algo muy feo otra vez estudiantes dos goles de Conigliaro y Aguirre Suárez en el primer periodo Milan uno gol de Rivera fueron expulsados de estudiantes de la plata a los 25 minutos Aguirre Suárez y a los 42 minutos Manera a los 25 que bien amigos este importante encuentro entre campeones que finalizó con el triunfo de estudiantes de la plata sobre el Milan de Italia por dos tantos a uno fue auspiciado por otro campeón el nuevo rastrojero Diesel el campeón de los utilitarios que también es campeón porque tiene pasa de campeón es fuerte ágil resistente es el nuevo rastrojero Diesel hasta la próxima fecha amigos y recuerden no se ahogue en NASA sálvese con el gasoil sálvese con el nuevo rastrojero Diesel